Buzzi, una polítctica... Buzzi, 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 Buzzi... Buzzi, Buzzi para físicos y firmame la camiseta... Buzzi, me sigo aquí... Buzzi, firmame la camiseta físico... Yo, que talíza los jugadores que tengan los mismos huevos que vos pusi, eh. ¡Muzzi! Mirá que te nos ochiste los dos, tres, dos. ¡¡¡¡UNE!" ¡Aquí! 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 ¡Eee! Para Gabi Para Gabi Ya, ya por si A la gente por aquí en los locos Estamos en la educación Vamos a salir adelante ¡Oh! ¡Bueno, los posteros! ¡Para aquí, los posteros! ¡Por ahí, Juque! ¡A los posteros! ¡Qué tiene 17 años! ¡¿Ustedes? ¡Iban a ver! ¡Sie, sí, sí! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi, Marisa, por favor! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! ¡Para Gabi! Muy buena, muy buena la onda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pussy. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!